Hola, hola, ¿qué tal familia? Le damos la más cordial bienvenida a toda nuestra familia de Televisa, el canal de la familia, también a nuestra gente de Promesa MRC e Inmaculada TV que también se une a nosotros, padre. Bienvenido, padre. Gracias, gracias, Lusitania, gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos concede de poder llegar a sus hogares para compartir este espacio tan especial y esperado, donde les invitamos para escuchar atentamente la palabra de Dios con el evangelio correspondiente al sexto domingo de Pascua de Resurrección. De verdad, un evangelio que tenemos que saborearlo porque vamos a hablar del amor, padre. Y de permanecer en ese mandato de amor. Así mismo, señores, con la audiencia papal, quédense ahí con nosotros, acomódense. Continuamos. Qué bueno, señores, ahora vamos a saborear el evangelio. Vamos a escuchar este evangelio correspondiente de la quinta semana. Así es, la sexta. Sexta, sexta. Semana del tiempo de Pascua. Del tiempo de Pascua. El evangelio de San Juan. Vamos a compartirlo. Maravilloso. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así les he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien les he elegido y les he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pusitania, qué bello es este evangelio, ¿verdad? De verdad que San Juan siempre ha sido el apasionado, hablar del amor. El vista de águila. Vista de águila, qué profundo, qué bonito. ¿Tú sabes por qué le dicen vista de águila? Porque es el de los cuatro evangelistas, este es el evangelio más reciente, el que estuvo más lejos de Jesús. Sin embargo... Es más profundo. Tuvo el más profundo y tuvo una vista finísima de elementos importantes que los demás evangelistas no trataron y él lo trata con una finura y con una profundidad incalculable. El Espíritu de Dios, como que el Espíritu Santo estaba súper cerca. Se desbordó en Juan. Se desbordó. Señor, qué bueno es escuchar esta palabra. Y esta palabra es para ustedes y es para mí. Entonces, de manera que hoy el Señor, esta palabra de este domingo, ya sexto del tiempo de Pascua, lucidania, es la continuación del pasado domingo. Si ustedes estuvieron atentos en el pasado evangelio, donde leíamos a Juan 15, del 1 al 8, y en esos ocho versículos se repitió el verbo permanecer siete veces. Siete veces. Siete veces. Siete veces. Y hoy en Melusitania. Y frutos cinco veces, ¿verdad? Hoy, exacto. Y hoy dice que como el Padre me ha amado, así mismo yo los he amado a ustedes. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor. Otra vez permanecen. De manera que el Señor nos está permitiendo, nos está invitando de que le amemos a Él. No de cualquier manera, de la misma manera que el Padre le amó a Él. Y el Padre le amó tanto que todo lo suyo se lo dio al Hijo. Y por eso nosotros adoramos a Jesús como verdadero Dios. Así mismo. Porque todo lo que el Padre me ha dado, todo lo que yo tengo es recibido del Padre. Y por eso Jesucristo es el engendrado del Padre. No he creado. No, no he creado. El Padre engendra al Hijo. Y el Hijo es el engendrado del Padre. Por eso, permanezcan en mi amor. Y cómo nosotros podemos permanecer, Lusitania, en el amor de Dios. ¿Cómo, cómo? Guardando los mandamientos. Ahí lo dice claro. Guardando los mandamientos. Y dice el Señor en este Evangelio que Él nos ha hablado de esto para que nosotros vivamos alegres. No nos quiere aburridos. No nos quiere angustiados. Para que esa alegría y ese amor llegue en nosotros en su plenitud. Padre, exacto. Y será por eso que cuando uno va a visitar a alguien muy enfermo, y a veces uno lo ve con una alegría, Padre, a esa persona, que es como rebosante. Porque están impregnadas del amor de Dios. Porque es que nada más grande que el amor de Dios. Y hoy el Señor nos está diciendo que nosotros nos amemos, nosotros, y que le amemos a Él. Pero, reitero, no de cualquier manera, sino con todo nuestro ser, con todo nuestro pensamiento. Como el Padre amó al Hijo, entregándole todo. Y nosotros permanecemos en ese amor, amando y entregando al Hijo, y entregándonos al Hijo, donde también nosotros participamos de esa vida divina, por medio del sacramento del bautismo y los demás sacramentos. Padre, bendito sea Dios. Qué profundo, de verdad que fue demasiado fino, como te decía ahorita, el evangelista San Juan, al escribir, o sea, este evangelio, por ejemplo, de este de ahora, pero el pasado también, que de hecho, cuando yo comencé a analizar un poco, yo pensé que era el mismo evangelio. Y, verán acá, pero cuánto, qué relación tan grande tienen. Pero es que el amor de Dios es tan puro y que yo decía, yo ahorita relacionaba cuando yo leía esta mañana reflexionando, que a veces hemos tomado de hablar del amor como de una cosa como muy diferente, muy distinta. A veces hay personas que usted escucha que se expresan, Padre, y dicen que yo amo comerme una pizza, pero usted no ama, eso no es amor. Usted está deseando, pero usted quiere comerse un pedazo de pizza, pero eso no es amor. El amor verdadero. El verdadero amor es la plenitud de la vida. Es la plenitud. Y esa plenitud de vida nos llena de alegría. Exacto. Y también, este Lusitania, esta plenitud de amor y de alegría, nos la da también tener una relación cercana con Jesús. Jesús, porque Jesús nos dice, ustedes son mis amigos. Exactamente. Si hacen lo que yo les mando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos manda? Dicen, no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes les he llamado amigos, porque les he destinado para que vayan y den fruto, o sea, el fruto de la resurrección, y su fruto sea duradero, no sea un fruto efímero, no sea algo momentáneo, efímero. Sino que el fruto que debemos de dar, que es la manifestación de ese amor y la entrega generosa en la iglesia, en nuestra vida, haciendo visible, óyeme, Lusitania, haciendo visible el amor de Cristo. Nosotros, cuando amamos de corazón y cuando servimos con todo el amor, nosotros estamos haciendo visible el mismo Cristo. Padre, qué bendición tan grande. Sí, y se puede dar, uno cuenta, cuando uno ve ese amor tan grande. Por ejemplo, cuando visitamos un asilo de ancianos, ¿verdad? Un lugar donde están esos adultos mayores. Sí. Uno ve el amor, realmente lo ve visible, como dice usted, valga la verdad la redundancia, en esas monjitas, en esas hermanas, cuidando a esos adultos mayores, que no son ni siquiera familia de ellas, pero uno ve ese amor tan grande al cuidarlos. Lusitania, y no lo están haciendo porque le están pagando. Y no, exacto, no le están pagando ni un centavo, como decimos. Lo están haciendo por amor. Así mismo, por amor. Y da alegría cuando uno visita un ancianato. Eso da una alegría. Con la higiene, con la atención, el cuidado que se tiene. Eso se da desde el amor. Y eso mismo me recuerda, Lusitania, a Teresa de Calcuta. A la madre Teresa. Que andaba recogiendo a todas las personas rechazadas. Los pobres entre los más pobres. Sí, los pobres paupérrimos, los desechados por la sociedad, porque el pobre es cualquiera. Y ella lo hacía por amor. No es tan fácil uno acercarse a una persona grajosa, con malos olores, con llagas, y tú detenerte y asistir a esa persona y curarla, ¿verdad? Solamente el amor de Dios nos impulsa a ellos. Sí, sí, ahí podemos ver cómo esos grandes santos, esta figura de la madre Teresa de Calcuta. Ellos descubrían verdaderamente, y tomaban muy en serio, Padre, que hoy día tenemos nosotros también mucho ojo con eso, de que ese mandamiento, de nosotros hacerlo realidad en nuestras vidas, de practicarlo, de amar de verdad a las personas. Este, Lusitania, y nosotros que nos gusta siempre pedirle a Dios, y no está mal, porque Él es la fuente de todo lo que existe y se ha creado. Nos dice el Evangelio, en la parte final, dice que nos manda para que nosotros demos frutos, ese fruto sea duradero. Y dice el Señor, de este modo, que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Una promesa. Se los dé. A esto les mando, que se amen unos a otros. Y si nosotros nos amamos, entonces cuando le pedimos al Padre algo, Él nos lo concede. Él nos lo concede. Ah, mire la clave. Sí, sí, sí. Entonces, amemos a las personas que están a nuestro lado. Y es verdad que a veces hay muchas personas que por un comentario a veces nos disgustamos. Sí, ya se ponen guapos. Nos ponen guapos, nos molestamos. Sí. Y a veces irrumpimos en contra de esa persona. Pero el amor es puro y el amor es verdadero, inclusive, Lusitania, hasta cuando tenemos que amar a aquellas personas que no nos caen bien. Claro, que no caen bien. No tan fácil. Pero ahí es que verdaderamente se demuestra ese amor que habla hoy el evangelista San Juan. Padre, y también me recuerdo cuando dice por ahí, no recuerdo, en las Escrituras habla claramente que aquel que ama mucho, o sea, mucho pecado, el Señor le perdonará mucho. Se le perdonará mucho. Se le perdonará mucho. Sí, en el pasaje de aquella mujer que le lavó los pies. Ah, ok, de la samaritana. Porque ama mucho. Exacto. Porque ama mucho, ¿verdad? Porque ama mucho. Y a que mucho ama, también mucho se le perdonará. Mucho se le perdonará. Yo se le perdonará. Por eso yo reconozco de verdad que cada día debemos practicar ciertamente el amor de Dios, el amor en la persona, ese amor filial. Porque ese es como el verdadero distintivo de que somos cristianos. Y que tiene que ser el motor que debes de movernos. Así es. Porque es el primer mandamiento. Dice, amar a Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo. A veces decimos, sí, yo amo a Dios y Dios me ama y nos quedamos ahí. Pero se le ve una tristeza a la gente. Bueno, porque está por la mitad. Se le ve una tristeza. Está a la mitad. No ha completado el mandamiento. No está pleno. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, ama a Dios sobre toda la cosa, sí. No hay problema. No hay problema con Dios. Y a tu prójimo completa el mandamiento. Caramba, completa. Completa el salmo, ¿verdad? Sí. Amar a Dios sobre todo y a mi prójimo como a mí mismo. Y esto es lo que nos produce, como ya lo hemos dicho y lo dice el Evangelio, la alegría que debe de caracterizar a un verdadero cristiano que ha recibido el amor de Dios y que debe de evangelizar llevando alegría y llevando también el estilo de vida de Cristo a los demás. A los demás. Así es que ese es un verdadero amor. Cuando uno lo puede, la gente lo puede ver. No que lo diga la persona misma, porque no se puede, ¿verdad? Sino que la gente lo vea en el otro. A nosotros nos toca amar. Sí, exactamente. Eso es lo que nos toca. Padre, cuando Jesús le decía que aquella persona, o sea, que aquel que ama da la vida por los amigos. Por los amigos. Sabes que el amor verdadero, el amor sincero, es aquel que ama y muere a muchas cosas. O sea, sale de sí mismo para poder amar al otro. Pero ahí, a eso se refería seguro el Señor Padre. ¿Qué realmente, qué enseñanza nos deja Jesús a través de lo que Él nos dice en su palabra ahora en este momento? Porque la mayor prueba de que Él nos amó fue de que se entregó en la cruz. No escatimó esfuerzo, no hizo alarde de su categoría divina, simplemente se entregó en la cruz. Y al entregarse en la cruz nos dio la prueba más grande de amor, más grande de amor. Y Jesús dijo, yo tendría poder para decirle a todos mis ángeles para que vengan a ayudarme. Pero no, no lo hizo. Porque vino a ser la voluntad del Padre. Y ahí está el más grande y puro amor de Jesús, en que cumplió la voluntad del Padre, amándolo hasta el extremo, hasta entregar su vida, ¿verdad? Así mismo. Señores, y algo tan bonito de esta palabra, cuando Jesús, Jesús mismo le sigue enseñando a los apóstoles. Bueno, a toda esa gente, yo ya me puedo imaginar, todas las personas que estaban en ese momento cuando Jesús hablaba del amor. Y que hoy día también nos lo sigue hablando a nosotros. Este mandamiento que muchas religiones, de hecho, también tienen que practicar ese amor que perdure y que tengan que permanecer en el amor. Padre, es en todos los ámbitos que debemos permanecer en ese amor. Porque, ¿qué hago yo, Padre, con llevarme mal con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, y que yo entonces, pues, tenga de que amor, como dicen por ahí, en el trabajo o en otro lugar? De nada me sirve. Tengo que permanecer totalmente en ese amor. Y para permanecer en ese amor, los italianos tenemos que morir. Así es. Porque no hay amor sin cruz. Ay, ay, ay. El Señor nos ha elegido para que permanezcamos en Él. Y Él nos transmite la alegría. Por eso, dejémonos encontrar por Él. Como dice la palabra finalmente, no son ustedes los que me han elegido. He sido yo que le he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto. De manera que esta palabra es para ti, es para mí. Dejémonos interpelar por el amor de Cristo Jesús y demos fruto a donde quiera que vayamos. Amén. Y que esos frutos, hermanos, amigos, sean en abundancia. Vamos a dejarnos amar nosotros por el Señor para poder amar a los demás. Y ese mandamiento que es nuevo, que siempre va a ser nuevo, de amar, amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Así que pasamos ahora mismo ya a una breve pausa. No se mueva, continuamos con más. ¡Gracias! Gracias por permanecer con nosotros. Ahora vamos a ver el video del Papa Francisco, señores, en esa audiencia papal con la fe. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy hace referencia a la primera de las virtudes teologales, la virtud de la fe. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que por la fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Es también el acto con el que el ser humano se entrega libremente a Dios. En la Sagrada Escritura encontramos algunos ejemplos de la fe, ejemplos vacilares. Entonces, fijémonos en la figura de nuestro padre Abraham, que estuvo dispuesto a abandonar su tierra y por su total confianza en Dios, no negó en ofrecerle el sacrificio a su único hijo Isaac. También la fe de Moisés nos anima, ya que aún en medio de las pruebas y dudas, siguió confiando en el Señor mientras guiaba a su pueblo por el desierto. Y veamos por último la fe de la Virgen María, la cual ante el anuncio del ángel respondió generosamente con un corazón totalmente disponible, abandonándose plenamente a la voluntad de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a la Federación Reignum Christi. A los legionarios de Cristo que han recibido en estos días la ordenación sacerdotal y a sus familiares, así como a los formadores y alumnos de los diferentes centros de estudio. Que el Señor, por intercesión de San José Obrero, Padre en la obediencia, nos aumente el don de la fe y nos permita abrir la mente a su misterio divino. Que Jesús nos bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Que bueno, que bueno Padre, de verdad que como siempre esta audiencia papal nos llena de muchas enseñanzas. Si, si, el Papa ya tiene un tiempo más o menos prudente que nos viene hablando de las virtudes y primero compartió las virtudes cardinales y en esta vez, en esta parte final, las virtudes teologales, que es la fe, la primera de las virtudes teologales. Y nosotros en el pasado programa hablábamos de esa virtud de la fe, de cada una de ellas que nos mueven y nos llenan de alegría. Y el Papa hoy en esta catequesis nos dice que las virtudes teologales, aludiendo al catecismo de la iglesia, que nos enseña lo que la fe nos ha dado y lo que el Señor nos ha revelado. Por medio de la fe nosotros creemos en lo que el Señor ha dicho y nos ha comunicado. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha comunicado? Bueno, el Señor nos habla de muchas maneras, pero la principal palabra está en las Sagradas Escrituras. Pero hay otras cosas, Lusitaña, que no es Sagrada Escritura, pero que también descubrimos ese amor de Dios y ese mensaje de Dios. Porque el Espíritu Santo estuvo ahí. Sondea en toda la creación. Bendito seas. Y el universo entero, el cosmos, toda la creación es obra de su mano y nos habla también de Dios. ¿Y cuánto ejemplo vemos, Padre, en la Biblia? O sea, muchos de los libros que están en la Biblia nos hablan precisamente de ese don divino, de ese don de la fe. Sí, claro, porque la fe, como la misma Sagrada Escritura no se la define, es prueba de lo que no se ve y certeza de lo que esperamos. Y a lo largo de la historia de salvación Lusitania, el Papa alude, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, dice, por medio de la fe, Abraham creyó, salió de su tierra, de uno de los caldeos, a la tierra que el Señor le iba a prometer. Y por esa misma fe, Abraham también intentaba sacrificar a su hijo en sacrificio a Dios, porque Dios se lo había pedido. ¿Qué te parece? Claro, señores, Dios se lo había pedido. Es una fe muy grande, con razón se le llama el padre de la fe. Y es caminar contra toda esperanza, porque Abraham recibe el llamado, pero no sabía a dónde va. No sabía a dónde va. Y la edad que tenía. Sí, ya estaba muy adulto mayor, ya era un anciano. Tenía que salir con su familia, con todo. Y dice que por obediencia a Dios, creyó y se puso en camino. Pero no solamente Abraham, sino que también toca el tema de también Moisés. Moisés, ¿cuál fue el trabajo, la misión que le tocó a Moisés? Fue una misión fuerte también. Moisés es el libertador del pueblo de Israel, que como sabemos, duró más de 400 años en esclavitud en Egipto. Y en un momento determinado, el pueblo clama a Dios para que venga a su encuentro y Dios escucha su oración. Y escogió a Moisés como instrumento para sacar al pueblo de la esclavitud. Y por medio de esa fe, se puso también Moisés en marcha, en el camino. Es una historia. Iluminado por esa misma fe, para que se cumpliera la promesa, ¿verdad? Por el pueblo. Y es por eso, fúyeme, pero es por eso que debemos cada día nosotros leer los libros. Porque, Padre, usted hablando así de la fe de Moisés y de Abraham, de verdad que nos llena de alegría poder nosotros saborear, como decíamos ahorita en el Evangelio, la palabra de Dios. Y qué bueno que el Papa, pues, ha tomado estos ejemplos de fe en esta audiencia, en esta catequesis, señores. Tenemos que ponerle, pues, siempre atención a la palabra de Dios. Y de verdad que nos va a cada día a aumentar, a acrecentar la fe. Eso es importante, Padre. Porque la fe no ha cambiado. Nunca ha cambiado. La fe sigue siendo la misma virtud. Claro. Y recordemos que es Dios quien la da. ¿Y cuál es tu respuesta ante eso que Dios te da? Porque la fe, primero que todo, es don. Es donación de Dios. Sí, sí. Entonces, yo lo que tengo es que recibirla, recibirla, cultivarla y hacerla crecer. Hacerla crecer, ¿verdad? Porque esa prueba que a veces recibimos, donde Dios mismo nos está hablando y nos invita a imitar a Abraham, que no titubeó para ponerse en camino con una firmeza. También Moisés, Moisés titubeó un poquito y dijo que era gago. Era gago. Que era muy joven. Se le puso al sacerdote, ¿verdad? A un sacerdote para que estuviera acompañándole. Y Moisés se pone también en camino confiando en la misericordia de Dios. Pero no solamente Moisés. También el Papa alude a la fe que profesó la Virgen María. La Virgen María, la Santísima Virgen. María que iba a quedar embarazada. Que fe tan grande. Y una mujer como cualquier otra que tampoco había tenido ninguna relación con ningún humano y que iba a quedar embarazada. Eso no es tan fácil de creer. Eso no es tan fácil. Eso es que tiene que ser divino, un don divino. Por eso hablábamos la semana pasada, Padre. Y es bueno que usted vuelva otra vez a nuestros oyentes televidentes que están por ahí. De que, por ejemplo, las teologales tienen que ver con Dios, ¿verdad? Y las cardinales que hablaba el Papa. Exacto. Las virtudes teologales son infundidas por el mismo Dios. Por el mismo Dios. Fe, esperanza y caridad. Que yo me imagino que la próxima semana va a tocar una de las otras. Sí, puede ser amor. Y esta vez se quedó en el tema de la fe. Infundidas por Dios, pero tienen que ser recibidas y cultivadas por nosotros, los seres humanos. Y como ya tú me has preguntado, aquellas virtudes cardinales que pueden ser colaboradas, y cultivadas por nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo. Aunque nunca es todo 100% con nuestro esfuerzo. Siempre necesitamos la ayuda de Dios, la asistencia. Pero las virtudes cardinales nosotros las podemos cultivar con nuestro propio esfuerzo. Claro que sí, mire, Padre. Y de verdad que me encantó cuando el Papa aquí hablaba de esa fe de la Virgen Santísima, que a veces nosotras como Madre le pedimos al Señor, a Dios también, que nos dé un poquitito de esa fe que recibió la Santísima Madre. Que don tan grande de ella llevar todo en su corazón y de abandonarse en los brazos del Señor, Padre. Porque eso fue lo que la Santísima Virgen hizo con la fe. Lo grande de ella fue ese famoso fiat, confianza. Hágase en mí, según tu palabra, ponerse en camino, confiar. Totalmente. En algo, porque hoy después de dos mil años es muy fácil comprenderlo. Así, ahora sí, está todo escrito. Y si Dios me va a dar ese regalo, ¿y cómo yo me voy a oponer? Pero yo tomaría que Dios me elija. Y en ese momento creer cuando no estaba nada claro. Padre, por eso es que es grande la fe de María. Por eso es que es tan grande. Sí, sí, sí. Y fíjese que me llega a la memoria, cuando yo ahorita leía también acá y reflexionaba lo que el Papa decía, que por eso es que muchas denominaciones, personas no católicas, se dan cuenta de ese ministerio tan grande, de ese don tan divino, obviamente, que tiene la Santísima Virgen, de esa fe tan grande. Ya muchas personas de otras denominaciones han reconocido la fe tan grande de la Santísima Virgen, esa fiat que usted decía ahorita. Claro. Sí. Indudablemente, porque la Virgen María es un personaje bíblico. Claro, claro. Y es una persona que recibió la gracia más alta y más grande que el ser humano haya recibido jamás. Así mismo. Nadie, ningún ser humano, ninguna mujer ha sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Padre, eso es algo tan lindo. Por eso nos regaló al Salvador del mundo. Y por eso cuando nosotros hablamos de la Virgen, nosotros la entendemos a ella como co-redentora. Claro, claro. En el sentido de que ella participó de la redención de Cristo, porque nos trajo el redentor. Sí, los ojos suyos se llenan de alegría, porque se ponen brillosos. Cuando uno habla de la Santísima Virgen. Hoy mi alma se llena de alegría, el cántico de ella. El cántico, mi alma sí se alegra de ella. Bueno, es algo de verdad que uno se llena de gozo, porque hablar de esa gracia, de ese don tan grande, de fe, que nosotras las mujeres, todas las mujeres que nos están viendo en cualquier parte del mundo, vamos a imitar a la Santísima Virgen. Vamos a pedirle a ella que interceda por nosotras, que nos ayude a aumentar un poquito nuestra fe, porque de verdad que es un ejemplo demasiado grande para toda la humanidad la Santísima Virgen. Lusitania, porque nosotros podemos durar aquí muchas horas hablando de esos personajes que ya recibieron el don y crecieron, pero recordemos que esta es una invitación para que también tú acojas la fe, la cultive y la haga crecer y no sea un ser más, sino un ser especial que también puede evangelizar al ser tú testigo del amor de Dios en este mundo y nosotros estamos llamados a testimoniar esa fe, a testimoniar a Cristo en nuestro mundo, cada día. Cada día. Por eso tenemos que alimentarla y la alimentamos los italianos cuando leemos la palabra. Sí, 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 eso es algo que... Cuando hacemos oración, estamos alimentando esa fe. Cuando vamos al encuentro del otro, cuando celebramos la verdadera Eucaristía, la verdadera Eucaristía que es servicio que se realiza en entrega a los demás, es recibir a Cristo en el sacramento, pero eso se refleja cuando voy al encuentro del otro para donarle y para ayudarle. Claro, miren, y algo importante que nosotros siempre lo decimos en los programas y es que escuchar la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar, y ya lo decía usted, Padre, nos va a ayudar, señores, a que la fe cada día usted pueda hablar y conocer a Jesús, conocer a su madre. Si nosotros no nos alimentamos con ese alimento, valga la redundancia, espiritual, que nos va a ayudar a transformar nuestras vidas y a que los demás se den cuenta que uno no tiene ni que decir nada, la fe se nota. Tú puedes ver la fe en el otro, tú dices, Dios mío, como lo decía el Señor. El Papa, repitiendo algo, dice que la fe, según el Catecismo de la Iglesia Católica, nos enseña a que creamos en Dios y en todo lo que Él ha hecho y ha revelado. Y ha revelado. En su naturaleza, todo lo que Él ha hecho, creer, todo lo que Él ha hecho. Entonces, la fe es un don. Por medio de la fe yo sé que la promesa que el Señor nos ha hecho se llevará a cabo. Y la alegría de tantas personas, a veces alejadas, se nota ese entusiasmo, a veces tú lo ves pobre, una persona que no tiene mucha esperanza económica, social. Pero usted lo ve con un ánimo de fe. Y la alegría, ese sentido de servicio, ¿qué lo mueve? No estamos viendo la fe. La fe. Y la fe no es solamente un concepto en Lusitania, porque la fe tiene que demostrarse cuando nosotros somos devotos. Así es. Cuando vamos a un santuario, sean marianos, cristianos, uno ve la efervescencia de la gente. Claro. Por cumplir ese mandamiento y por llevar amor a los demás. Cuando rezamos el rosario, cuando participamos activamente de la Eucaristía, cuando nos hincamos en el sagrario y duramos horas ahí a escuchar lo que Dios nos dice. Esa es la fe que se alimenta. Y uno ve la paz en el interior, ve la esperanza, porque ahí están las tres ya. Usted habló de la fe ahorita, usted dijo amor. Y la esperanza. Es que las virtudes todas están entrelazadas. Sí, sí, sí. Entrelazadas. Porque la fe es vivir el amor de Cristo en una esperanza. O sea, que son complementarias. Sí, porque la esperanza es lo que nosotros esperamos para que se cumpla la promesa que el Señor nos ha hecho. Entonces, esa fe, nosotros la vivimos. Con amor. Aguardando la esperanza de Cristo Jesús en el amor. ¿Qué tal les ha pasado? Padre, cuando la gente tiene esa fe y esa esperanza, de verdad que uno ve que podía ser esa persona, quizá en un tiempo, en un pasado, como decimos, triste y amargada. Pero cuando la persona decide, porque decidir amar es algo grande. Y cuando tú ves a esa persona que está decidida a servirle al Señor, tú puedes ver esa fe y puedes ver la esperanza en esa persona. Sí. Entonces, como ya les hemos dicho, no solamente la fe es una teoría o es un nombre. Es una vida que tú y yo debemos de vivirla con alegría y con gozo. Y cuando esa fe es auténtica, me lleva a la acción de la evangelización. Porque Jesús vino al mundo a traernos los secretos del Padre y nos mandó, vayan por el mundo entero a predicar el Evangelio. ¿Y cómo voy yo a predicar el Evangelio si yo no creo? Claro, ¿y cómo? ¿Y cómo yo voy a ser enviado si la iglesia no me envía? Exacto. Entonces, tenemos que dejarnos enviar y Lusitania y también la formación. Eso es muy importante. Porque nosotros tenemos que dar razón de lo que creemos y eso es bíblico. Eso es bíblico. Pedro 3.15, 1 Pedro 3.15, dice que demos razón de nuestra esperanza a todo el que nos la pida. Pero San Pablo hablaba de eso también, de tener razón. Pero para yo dar razón de mi esperanza, yo tengo que formarme y tengo que orar para crecer en la fe. ¿Y de qué manera nos formamos? Es como lo que decíamos ahorita, escuchando todos los días. Y ahora nos lo han facilitado, Padre, porque nos envían el Evangelio. A veces no tienes tú ni que tener la Biblia. Tú tienes que alimentarte de esa palabra de Dios, señores, para poder aumentar y que esa virtud de la fe tú la pongas en práctica. Padre, de verdad que aquí nosotros amaneceríamos hablando de esta audiencia que el Papa ha hablado en esta semana realmente de lo que es esa virtud, ese don maravilloso de la fe, que yo sé que lo tienes tú y lo tengo yo, Padre, y lo tiene usted. Gracias a Dios. Que debemos alimentarnos cada vez más. Bueno, ahora sí, Padre, hacemos ya una pausita, pero acomódense ustedes por ahí porque continuamos con las hermanas. El próximo usted viene con las hermanas Mercedes y Liliana, que nos van a hablar de verdad de una experiencia maravillosa sobre las hermanas formadoras, María formadoras, pues misioneras. En esa vocación laical que todos los cristianos debemos cultivar. Son laicas, así mismo, así que ya estarán con nosotros, ustedes pues vamos a aprender y vamos a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias una vez más por mantenerse con nosotros, señores. Y como lo prometido es deuda, ya tenemos con nosotros y vamos a darle la bienvenida en este último bloque a nuestras queridas hermanas misioneras laicas de la misión Virgen del Rosario del Pozo, que se encuentran con nosotros nuestra querida Lili Soto y nuestra Mercedes Leonardo. Hola. Cuénteme, buenas tardes. Queremos saludarte primero. Sí, sí, sí. Con el saludo que tenemos, que hicimos de la mano de María. Ay, sí. Gracias recibirás. Ay, ya me lo sé, hace mucho. Eso es maravilloso. Así es. ¿Qué tal? Pues felices, estamos muy contentas. Gracias por la invitación. Estamos celebrando primero como católicos el maravilloso mes de mayo. Ay, Dios mío. Sí, cuénteme. El mes dedicado a la Santísima Virgen, un mes precioso, lleno de bendiciones, de gracias. No hay dudas. No, sí, y donde nos unimos de manera especial a nuestra Madre del Cielo. Y para pues nosotras como devotas de la Virgen de Rosario del Pozo, estamos también muy contentas porque estamos celebrando con todos los devotos en el mundo entero el 71 aniversario de la devoción. Ay, cuántas gracias. Sí, de la devoción de la Virgen de Rosario que surge de una manifestación que es la Virgen en Sabana Grande, Puerto Rico, en 1953. Sí, un poquito de historia, de verdad. Cuéntenos, mi querida Lili y Mercedes, para que nuestros televidentes, nuestra gente que están por ahí conectados con nosotros en cualquier parte del mundo, conozcan un poquito de esta bendición tan grande y de esta misión de nuestra Virgen del Pozo, Rosario del Pozo. Así es. Adelante. Hace 53 años, en un barrio llamado Rincón, en Sabana Grande, Puerto Rico, la Santísima Virgen hizo una manifestación de su presencia ante un niño llamado Ángel Collado. Ángel Collado. No dijo nada. Estaba hermosa, vestida de azul y blanco, con un rosario entre sus manos y una corona de siete estrellas. Y no dijo nada. Eso fue a las once. Eso fue en silencio. Eso fue, ese día fue en totalmente silencio, igual que el segundo día. Él fue a las once de la mañana. Al día siguiente le acompañaron dos niñas que estudiaban junto a él en una escuelita donde recibían clases. Y tampoco dijo nada. Ya los vieron, pero Isidra y Ramonita. Isidra era la más grande que tenía nueve años. Nueve añitos. Nueve añitos. Juan tenía ocho y la más pequeña, Ramonita, tenía siete. Ay, bendita. Y Isidra vislumbró, se dio cuenta que por rosario en las manos era la Virgen. Y se pusieron de rodillas a rezar, pero tampoco la Virgen dijo nada. Pero sin embargo, al tercer día, ella, en el mismo lugar, hizo su acto de presencia y estuvo ante los niños y bajó. Ya venía en una nube. Y su nube se posó en la tierra y caminando hacia ellos, ellos como que se asustaron un poquito. Claro, normal. Exacto. Y se echaron hacia atrás y por primera vez la Virgen dio sus palabras, no tengan miedo, soy la Virgen de Rosario. Las mismas palabras que dijo la Virgen en Fátima. Eso le iba a decir, que a los niños de Fátima. Le dijo, no tengan miedo, soy nuestra Señora de Rosario. La Virgen me vino como la Virgen de Rosario. Ay, hacía falta que volviera a Puerto Rico. Exacto, por alguna razón muy particular. Luego, entonces, a partir de entonces, ella desapareció durante 33 días más. En total, 33 días consecutivos. O sea, que hizo lo que estamos celebrando, que ustedes van a hablarnos. Exactamente. Vaya. 33 días consecutivos que representan la vida de nuestro Señor Jesucristo y la fundación de la Iglesia. Y un acontecimiento maravilloso de donde nace la devoción a la Virgen de Rosario del Pozo, que se ha pasado por el mundo entero. Vaya bendito. Cuéntanos, Mercedes, ¿qué actividad están haciendo? Porque, de verdad, es un aniversario, ya 71 aniversario de la aparición de la Santísima Virgen María, bajo, ¿verdad?, esta, se le puede decir ya, esta advocación de Virgen Rosario del Pozo en San Juan, Puerto Rico. Sabana Grande. Sabana Grande de Puerto Rico. Sabana Grande de Barrio Rincón. Sí, sí. Sabana Grande. Tenemos 33 días de Rosario en los diferentes, llevamos la Virgen a los sectores. Por mi sector yo la quiero. Ah, pues claro. Sectores, provincias, en diferentes sitios. Entonces, lo que estamos haciendo es que la Virgen está visitando casa por casa. Son 33 días de gracias y bendiciones. Donde las personas, pues, tienen un cofre, diseñamos un cofre para que las personas escriban sus peticiones, las pongan ahí y se las presenten a la Virgen para que a través de ella, nuestro Señor Jesús, déjame las gracias que necesitamos. Bendito sea Dios. Miren, señores, yo creo que hoy ella me va a visitar, ahora recuerdo, porque las hermanas creo que van para mi casa, ay, Dios mío. Pero yo escuchándola y uno recibe, de verdad, uno siente ese gozo, esa alegría, solamente escucharla a ustedes en estos eventos que están haciendo, o sea, estas actividades durante estos 33 días. Sí, es muy importante. Mira, cada año utilizamos un lema que motiva esta celebración. Ay, ¿cuál es el de este año? Ay, bellísimo, porque es súper bíblico, la llena de gracias. Vaya, Dios mío. Y nos llena de orgullo en nuestro país. Y el Señor, claro, y el Señor la llamó la llena de gracias, haciendo alusión a la cita bíblica de San Lucas, en el capítulo 1, del 26 al 28, donde el ángel saluda a la Virgen y la saluda y la llama, Dios te sale, María, llena eres de gracias. Y realmente no hay, en ningún lugar de las sagradas escrituras, encontramos que un ángel enviado de Dios haya llamado a un ser humano la llena de gracias. Y es que ella, como bien le acaba de declaro, la más alta de todas las gracias, ser la madre del Salvador. Decía, creo que era San Bernardo que decía, que Dios reunió todas las aguas y las llamó María. Sí, San Bernardo. Ajá, y ella reunió todas las gracias y las llamó María. María, qué cosa más bella. Y siendo ella, como dice el papá Francisco, la influencer de Dios, porque ella nos lleva a seguir a Dios, pues queremos esto, que todos recibamos en nuestros hogares, que en este tiempo maravilloso, no solamente en nuestro aniversario de la devoción, sino en el mes de mayo, podamos abrirnos a la llena de gracias, que ella es la iglesia, pues así lo señala, que ella es el canal de todas las gracias. Es el camino que nos lleva a Jesús realmente. Entonces, pues maravilloso con la llena de gracias que va a visitar nuestros hogares. Bueno, señores, yo creo que ustedes también pueden ver el gozo, la alegría, el rostro de estas dos hermanas laicas, misioneras, de esta misión tan grande y tan linda, que está extendida por todos, muchos países. Así es. Cuéntenos, por ejemplo, allá, qué están haciendo en la sede de Puerto Rico, allá donde ella apareció, qué están haciendo allá. Muy bien, pues precisamente nos estamos preparando para el gran aniversario que se hace todos los años en el santuario, en el santuario de Nuestra Señora de Rosa. ¿Dónde está ubicada? En Sabana Grande, eso está como entre San Germán, Mayagüez, por ahí. Es que está el pueblo de Sabana Grande. Y entonces ese domingo 26, que para nosotros es el Día de las Madres, pero si no puede decir, nosotros tenemos un enlace que se va a publicar en la página de Facebook de la misión. Ah, qué interesante. Que se llama Misión Virgen del Pozo. Usted entra el domingo, el Día de las Madres, saca un espacio con la familia y vea eso porque desde el santuario, mira, nosotros tenemos mucho testimonio de que se reciben las gracias abundantes. Muchas gracias. Decirte que la Madre no se fue, alguien se quedó entre nosotros. Sí, ella está. Y una la siente como la estamos sintiendo en este momento. Una la sentimos. Ella se quedó. Así que esa celebración magna será en Sabana Grande el 26 de abril. Mientras tanto, pues en diferentes países estaremos preparándonos para ese gran momento. Señores, no hay duda que la más alta gracia, como ya decían ustedes, fue otorgada, fue otorgada a través de nuestro Dios Padre, creador de todas las cosas, a nuestra Virgen Santísima, a nuestra Madre del Cielo, como decimos, nuestra mamita. Yo recuerdo que también, creo que era Sampío, que hablaba como con la Virgen así de mamita, o sea, que tenía esa confianza. Para ustedes, como misionera de la Madre, ¿de qué manera ustedes la llaman o cuando están clamando a la Santísima Madre bajo esta vocación tan linda de Virgen del Pozo, ¿verdad? Virgen del Rosario del Pozo. Bueno, para mí, yo la llamo como tal, como Madre mía, pero una frase muy hermosa que hace muchos años escuché, que para mí ha sido muy importante, que decía, Virgen mía, no te merezco, pero te necesito. Ay, sí, qué linda. Es San Bernardo, creo. Sí, y para mí la Virgen ha sido un auxilio muy grande. Momentos muy difíciles, pero sobre todo en estos momentos difíciles de confusión que está pasando en el mundo, la Virgen se convierte como un ancla, un ancla que esta barca que puede convertirse en un momento dado en nuestra vida o donde estemos, nos afianza en la fe, nos afianza en la iglesia, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad, mi madre, pues esta Virgencita del Pozo, ¿qué puedo yo decirte? Para mí mismo y todo, ¿sabes? Porque es que me lleva al todo, que es Cristo. Claro que es Dios. Que es Dios. Para ti, hermosa mía. Mercedes, hermana querida. Para mí también. Para mí, pues la Virgen es un sostén en todo momento, porque es que son tiempos muy difíciles que uno está viviendo. Imagínate, en mi caso, cuando conocí la Virgen, soy criada con mi familia, era evangélica toda. Ay, bendito. O sea, no tengo esa formación católica. Testimonio grande. Sí, iba más grandecita a la iglesia católica, pero mi conversión fue con la Virgen de Rosario del Pozo. Bendito Señor. O sea, eso fue mi todo. Un testimonio. Por su vestimenta, por lo que lleva, por lo que atrae las almas. Pues así es. Y para mí es mi madre. O sea, lo único, lo que me fortalece cuando estos momentos son difíciles, cuando uno está desesperado porque cree que algo es muy grande, pues ella siempre está ahí. Siempre está ahí para estar con nosotros, para llevarnos a Jesús, para que no veamos la cosa tan grande, sino que siempre agarrado de su mano, pues todo va a ser más fácil. Bendito, bendito sea Dios. Qué bonito, de verdad, poder contar con una madre que sí puede ayudarnos a través de su hijo amado Jesús. Eso es algo tan grandioso, de verdad. Y es real. Y es tan real, sí, porque tenemos mucho testimonio. Y yo sé que ustedes también, amables amigos televidentes, yo quiero preguntarle a las muchachas realmente, ¿cuál es el servicio, verdad, en las comunidades que tienen esta misión, el trabajo y servicio que tiene esta misión también? Sí, mira, Juan Pablo II, cuando hablaba de que tenemos, de San Juan Pablo, de que tenemos que dar una evangelización nueva en sus métodos, o sea, doy expresión, también mencionaba que la Virgen era la estrella de la nueva evangelización. Y ya es este caramelo maravilloso para acercarnos a Dios. Y de ahí nosotros desarrollamos un apostolado de evangelización, llevando la casa por casa el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario ha sido históricamente nuestra iglesia, una fuente de conversión muy grande. Entonces, pues, llevando la imagen de la Virgen, casa por casa. Mucho testimonio. No. ¿Han encontrado ustedes personas llevando la Virgen de que quizás no sabían ni siquiera rezar el Santo Rosario? Pero claro que sí, para nosotros que somos misioneras, que hemos llevado la devoción no solamente en las ciudades, sino en los pueblos, en los campos. Para mí, una de las cosas más extraordinarias, que sencilla, sencillamente extraordinaria, ha sido enseñar a una persona a hacer la señal de la cruz para empezar a rezar el Rosario. Coger su mano y llevarla. Y no, no se equivoco, Juan Pablo II, cuando hablaba de que María es la estrella de la nueva evangelización. Hemos visto familias que se reencuentran perdón, reconciliaciones, jóvenes que han salido de la droga, embarazos, porque la Virgen del Pozo es buenísima, la Virgen de Rosario del Pozo. La fertilidad, la fertilidad, las personas que no podían tener hijos. Maravillosa, definitivamente. Y personas que han tenido una profunda sanación interior. Nunca se me ha olvidado una experiencia que tuvo, que para mí fue extraordinaria también, de haber llevado la Virgen a una mamá que tenía a su hija, que había fallecido hace un año de cáncer en los huesos. Y esa señora tenía el duelo como si fuera el primer día. Y a mí nadie me lo dijo. Entonces llevé a la Virgen y empecé a hablar, y esta mujer empezó a hablar de todo su dolor. Ahí sacó todo. Y por más que le decía que la Virgen le entiende, esta señora no escuchaba. Pero ya hubo un momento que había que acercarse a pedirle algo a la Virgen. Y yo le dije, madre, hasta aquí. ¿Es tuya? ¿Es tu hija? Y te puedo decir, Lusitania, que la persona que se arrodilló a pedirle a la Virgen por ese dolor, no fue la misma que se paró. En elante de mis ojos fue la transformación maravillosa, porque ella está llena de gracias para dársela a sus hijos. Y ella recibió esa sanación, la señora, ese duelo. Por intercesión de María, nuestro Señor Jesucristo la sanó, la liberó maravillosamente. Vaya, bendito sea Dios. Bueno, señores, como sabemos que los minutos en televisión son, ¿verdad? Se abrevian, se abrevian realmente. Pero antes de irnos ya, ¿verdad? Para finalizar, yo pues necesito que ustedes continúen diciéndole a nuestra gente, y claro que yo también lo voy a tener pendiente, cómo nosotros podemos, cuáles van a ser los medios que vamos a ver ese aniversario, 71 aniversario de esta fundación, ¿verdad? Sí, de la aparición de la Virgen. Por favor, de la aparición. Lo pueden encontrar, la transmisión a través de Facebook, Misión Virgen del Pozo, y por el canal de YouTube, Misión Virgen del Pozo también. Lo vamos a poner en la pantalla, lo van a ver en la pantalla. Es el domingo 26, a partir de las 11 de la mañana empieza la transmisión. O sea, que es el día de madre, de las madres terrenales. Bueno, pero es bonito, porque puedes reunir como lo hacemos nosotros, nos podemos reunir a toda la familia, a festejar a nuestra madre con la madre del cielo. Excelente, señores. Bueno, señores, de verdad, muchísimas gracias a nuestra querida Mercedes, Leonardo, y nuestra Lili, nuestra Lili Soto, que ya me aprendí bien el nombre, ¿no? Qué linda. Damos gracias, de verdad, a todos por estar ahí con nosotros, por mantenerse durante esta casi hora, de verdad, en este contenido, de este su programa Iglesia y Actualidad. Le pedimos a ese Dios Todopoderoso que nos bendiga. Así es. Y la gracia de nuestra madre la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, hermanas bellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!